¿Por qué se demoró tanto? Pensé que ya me iba a venir. ¿Cómo se le ocurre que no había alguien que me iba a perder una nochecita con usted? Mi chica súper poderosa. Bueno, pero resulta que la chica súper poderosa está celosa, fíjate. A ver, ¿y celosa por qué? Te vi salir con la rusa, Alex, y no me mintáis porque yo te las cacho al vuelo. Pero qué rusa, si qué pasa, no pasa nada con esa mila. Mi reina se apenas la conozco. No, 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 no. Te lo pasaste todo el año descansando, sinvergüenza. Hola, buenos días, familia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Tú y esa cara, ¿también estuviste de farra? Estuve trabajando, papá. No, me alegro porque no me gusta tener vagos en la casa. Trabajando, qué bueno, ¿y en qué? Estoy trabajando de mozo, mamá, en el bar de Alex. Ah, qué bien, garzón, para eso dejaste la carrera, qué bien, para terminar viviendo de propina. No me joda, papá. No me hables de que soy yo, Ariel. Mientras estés aquí en esta casa, tú me respetas. Parece que usted no ha cambiado nada en los últimos diez años, ¿eh? No, no, pero yo es que es Ariel. Acuérdate de lo que pasó la última vez. A ver, ¿qué quiere que me acuerde? Cuando usted me echó de la casa, cuando me negó como hijo, cuando me mandó a ir afuera. ¿Es verdad eso, papá? Usted echó a Ariel de la casa. ¿Hola? Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Una pequeña sorpresilla. Tengo el auto lleno de cosas ricas para que tomemos desayuno. No, yo justo iba a ir a comprar ahora. Mira, te acompaño donde tú quieras, pero después tomamos desayuno. No, en serio, en serio, de verdad, si yo... Mira, Sonia, en serio, no tengas miedo. Si esta es una invitación totalmente inofensiva, fraternal, de amigos, dime que sí. Ya, sí. Bien. Si, si, esperamos. Ariel, Ariel, mi amor. Tú te fuiste por tu propia voluntad, ¿no? A ver, papá, ¿por qué no dice la verdad? ¿Por qué no cuenta lo que pasó? Lo que usted me hizo, suéltame, mi amor. Tú no eres un hombre. Eres un animal. Acaba de romper lo más sagrado que puede existir entre un padre y un hijo. Lo nuestro es un pacto de caballeros. Usted rompió hace mucho tiempo lo más sagrado que puede haber entre un padre y un hijo. ¿Qué está diciendo nuestro hijo, Ángel? Contéstame. Contéstame. Papá, contéstame a la mamá, de hecho, a Ariel de la casa. Entonces llegaron los vikingos con sus cachos gigantes y gritaban, ¡no! ¿Y qué? ¿Vikingos o bikinis? ¿Y tú usas bikinis? Perdón, Andrés, nosotros estamos hablando de otra cosa. Ángel. Ángel, contéstame. Ángel, por favor. Escúchame. ¿Es verdad lo que dijo Ariel? ¿Es verdad lo que escuché? Contéstame. No te metas, Valentina. No te metas. ¿Tienes cara de susto? No, mi amor, no, no pasa nada. No importa. Si aquí siempre se grita así. No, no me da susto. ¿Y a ti? El tato a veces un poco, pero mi papá me dijo que aquí inventaron un juego que se llama Casa de Locos. Ah, sí, pues. ¿Y a ti? ¿Y a ti qué? Usas bikinis, ¿no? Oye. ¿Le gusta el desayunito que le tenía? La verdad es que lo vi, pero ni lo probé. Oye, ¿cachaste la pelea del Ariel con mi hijo? Ay, sí, escuché de la cocina. ¿Qué pasó? No sé, era lo mismo, no importa. Oiga, ya ahora conoce para allá, ¿por qué? Tengo muchos sueños. Ayer llegué agotado. Anoche estaba agotado, agotado, agotado. Agotado, que soy humilde. No sé, ¿qué es eso? No sé, no se te notaba más nada. No, no veo mucho. No, sí. ¿Por qué no me rasco un poquito? ¿Ahora? Como que esté sábado, por mi espaldita. Ya, bueno, pero un ratito no me da. Un ratito, sí. Qué buena idea. ¿Te gusta? Me encanta. En buena mano va el café, ¿o no? Rico. Nada más que me encanta romper la rutina así de repente. Y venir a lugares así como este, es tan bonito. Sí, ¿no es cierto? Uh-huh. No, no, ¿no estáis arrepentida de haber venido? No. ¿No querés irte? No, para nada. ¿Por qué me preguntaste si había tenido hijos? ¿Sabes lo que pasa qué? Mira, desde mi último cumpleaños, que no he hecho otra cosa que pensar que el tiempo va pasando tan rápido y que... Bueno, y que es mi único deseo no cumplido. El hijo, ¿eh? Uh-huh. ¿Y ese tipo, el pololo, tú y yo no has conversado el tema? Ah, no, pero Alonso no quiero hablar de eso. ¿Te duele, eh? Es que la historia es súper triste. Y la verdad es que, ¿para quién? ¿Para qué hablar de eso ahora? Tienes toda la razón. Totalmente de acuerdo. No hablemos de nadie más. Hablemos de nosotros solo menos. Eso, eso me gustó. Ya. A ver. ¿Por dónde partimos? Por el principio. Ya. Ya. Hola, Chabel. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo también, pues. ¿Qué pasó? No sé, es que me vino por el camino de arriba y se me pinchó. Uy, qué larga. Además que está pinchada. Sí, pues. Pero si querés yo te ayudo a cambiarla. ¿Sí? Sí, ningún problema. Y bueno, si no tienes que ir con tu amigo a la playa, yo feliz. No, no, para acá. Acá está la rueda. Sí. Sí, ya. Yo te ayudo. Dos patadas cambiamos esta cuestión. ¿Por qué hacía tanto tiempo que no me reías tanto? Eres muy divertido tú. ¿En serio? No, yo no soy bien divertido. Soy muy fome. Siempre lo he sido, sí, absolutamente. Siempre fue más fome el curso. Y el cuento que te cuento no tiene ninguna gracia, además. Nadie se ha reído. Nadie excepto tú. ¿Qué? ¿Cómo nada? Pues dime. Qué extraño. Yo soy extraño. No, no. ¿Yo? ¿Quieres que me vaya? Alonso. Lo que pasa es que te estaba mirando y... Y no sé, me da la sensación como de que te conociera de toda la vida. No sé. ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? Sí, hay algo en... En esos ojitos. Hay algo en tu forma de decir las cosas, de ser, no sé. Ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo aquí ahora. ¿Querés que nos vayamos? No, 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 para nada. No, no, yo que yo hacía como... Como te me dijiste que querías comprar algo. Sí, pero... No puedes esperar. Sí, después, no tengo que hacer ahora. Acuérdate de traerme la foto en piquín. Bueno. Y acuérdate que me porté súper bien. Y no me acuses a mi papá. No te voy a acusar. ¿De veras? De verdad. Vamos a hacer una cosa, ¿ya? ¿Ya? Todo lo que pase en clase va a ser un secreto entre tú y yo. Buena onda. Buena onda, ¿cierto? Ya, un beso. Chao, mi niño, cuídate. Oye, André. ¿Sí? Dime una cosa. ¿Cuál es la pieza de tu tío, Alex? Ya, Alex, me tengo que ir. Ya tengo un montón de cosas que hacer. Y en él me voy a andar persiguiendo. No, 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 no. Otro ratito. Es que dejé la puerta abierta, amor, Alex. Quím es la pieza. No, 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 no. No, no.